Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, otra partida más en Clasificatory, baby Esta vez estamos cayendo en mil, no en pick, ni en vima, o esta vez en mil Y viene un montón de gente para acá, demasiada gente para acá ¡Oh my god! ¡Ojo! A ver, a ver, a ver, hay demasiado por aquí gente, ¿eh? Vale, vale, se me escapó, no pasa nada, brother, siento que voy a morir en cualquier momento Si sigo tonteando, ¿eh? Hay uno acá Vale, muerto, perfecto, primero que muerde el polvo, y casi soy yo quien muerde el polvo Porque casi, casi me desviven, ¿eh? Por poco invento las patas Pero bueno, tenemos un MP5 por acá muchachos, chipea al 2, perfecto Siento que el MP5 chipea al 2, pega más que una chipea al 3 La verdad, ¿eh? No sé si son cosas mías, pero lo siento así Por acá hay gente, mataron a uno, hay otro Buena, aquí está el Barney Y lo matamos también, brother Los que saben por qué dije Barney, son veteranos en el canal En fin, perfecto Tenemos 3 kills, muchachos Y por acá, evidentemente, hay muchísima gente más De hecho, escucho como que me llegan Buena Vale, vale, acá me acuerdo tranquilamente Ok, ok, esto se puso muy intenso Escucho a otro llegar, de hecho Ahí está, muy bien Me vuelvo a mi cuevita para curarme nuevamente Y sigue habiendo gente por aquí, brother Esto de verdad, caer en mil es una locura, brother Yo creí que el sitio más hardcore era pig Pero no, 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 es mil Definitivamente es mil, gente Es una locura caer aquí, ¿eh? Pero bueno, por acá hay más personas Hay que encontrarlos Y creo saber Lo dejé a un token Lo dejé a poquitas balas, brother Creo que a un tiro lo dejé Pero bueno, no quiero bajar directamente allá Porque siento que me van a desvivir Aparte veo una pared por ahí arriba Lo que significa que posiblemente Haya alguien campeando ahí Entonces, las cosas se pueden salir de control Hay uno aquí, ¿eh? ¿Vale? ¿A dónde se fue? Pues no lo sé, la verdad, ¿eh? Maldición ¿A dónde fue? Vale, gente Pues tocará largarnos La verdad, los compas que estaban por ahí Estaban un poquito No sé Como que sentía que en cualquier momento Me iban a matar de una forma injusta Entonces mejor me voy Compré un contrato Y pues el pana Vamos a buscarlo Que está por aquí debajo Y hay que Que Lo mataron Vale Eh ¿Quién lo mató? Imagino que debe de estar por ahí cerca Imagino, ¿no? Porque yo quiero mi kill Y no me voy a regresar hasta Bima Para comprar otro contrato Evidentemente no, muchachos Entonces Oh, sí De hecho Está disparando Veo paredes por acá Creo que el tipo está en la casa, ¿eh? Me la voy a jugar Ya que tengo la habilidad de Shiny Me la voy a jugar Y voy a subir con todo, ¿eh? Vale, vale, vale No está aquí, ¿eh? Ya lo vi Vale, perfecto Perfecto Le estaba disparando a alguien más, brother No sé si logró Eliminarlo Pero Seguramente haya alguien más por acá Así que hay que andarse con bastante cuidado, gente Más vale prevenir que lamentar Muchachos De hecho Antes de comenzar En la descripción Les dejaré la tienda Coken Shop Donde van a poder comprar Sus diamantes de Free Fire Con un gran descuento Por ahí hay una pared Por ahí debajo Seguramente por ahí debe de estar Vamos a ver Buena Ok, 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 ok Perfecto Supongo que ese era Al quien él estaba disparando Me imagino, ¿no? ¡No! Sabía que había alguien más, brother Lo sospechaba Ahí está Este brother venía como Rambo, ¿eh? Como, como ¿Por qué, hermano? ¿Por qué vienes así de frente? Como que no mueres, hermano Como que mis balas son de plástico, ¿eh? Hijo del libro Pero bueno, gente Quedamos 22 Tengo 8 kills La partida va demasiado bien Y me acabo de dar cuenta Que por acá enfrente Hay alguien completando el drop Evidentemente vamos a llegar No por el drop Sino por la gente Por la kill Matar, 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 matar A ver, a ver, a ver Ya se sienten los plomazos, gente Ya se siente el tiroteo Así que bueno Escucho a alguien Ahí está Ni sé cómo la maté La verdad Ni sé Ojo, me disparan Ok, 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 ok Ok, ok, retirada Retirada Porque me dispara uno Que tiene una posición No buena Escucho pasos Escucho pasos por aquí Bien cerca, gente Y veo estas paredes A ver, aquí hay alguien encerrado No sé por qué veo estas paredes En todas partes, brother Y parece ser que hay alguien Aquí encerrado, ¿eh? Pero no puedo ver bien Entonces no estoy seguro Imagino que sí, ¿verdad? Me llegan Vale, casi lo mato, ¿eh? Estuve a punto de matarlo No, 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 no Mejor me curo Mejor me curo No me la quiero jugar No quiero perder esta partida Tan buena que estoy teniendo La verdad Entonces mejor no jugármela El tipo quiere Coferme la pared ¿O no? ¿A dónde? ¿Se fue? ¿A dónde se fue? Aquí viene Hay otro, parece ser Aquí viene otra vez, brother Este tipo me está dando problemas Vale, bien, bien, bien Maté a quien no era Pero lo maté No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Pero lo maté Aquí hay balitas Perfecto Que me estaba quedando sin balas Hijo de su madre Ahí está, bro Por fin Hasta que por fin te mueres Hermano mío Hasta que por fin decides ya Morir Ya era hora Dios Ese compa Si fue difícil La verdad Se puso complicadísimo Pero bueno Tenemos 11 kills Y aún quedamos 15 ¿Saben qué significa esto, gente? Que tengo la posibilidad Fácil De romper mi récord De kills Así que Voy por eso Y por acá había gente Disparando Así que Vamos a ir Llegando A ver, a ver, a ver Ok No quiero perder en zona, loco Así que mejor me voy entrando a zona Mientras lo voy presionando un poco Puedo hacerme 20 kills, brother Y no está tan complicado, eh Aquí viene Ahí está Kill número 12 Perfecto, brother Solamente tengo que eliminar 8 más De 12 que quedamos Y me hago 20 kills 20 Hermanos 20 kills En mi vida me he hecho 20 kills En una partida Bueno, creo que sí, la verdad, eh Pero era un rango bajito Así que no cuenta mucho Pero Loco Me llevo a hacer 20 kills Estando en heroico ¡Ojo! Hay uno por allá, eh No me conviene porque El canalla ese Está en la garita, bro Para llegarle será complicado ¿Qué pasa? ¿Cómo me pegó ahí, eh? No sé ¿O me dio otro? No lo sé No lo sé, gente Pero yo me voy Pero ese tipo de la garita, bro Simplemente me va a hacer perder tiempo Y no tengo que perder tiempo Porque ya solamente quedamos 10 Ya cada vez se hace más complicado Conseguir la meta Ahora quedamos 8 Bueno 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 Creo que no se va a poder Ahora quedamos 8 Antes quedábamos 9 Dije 8 Pero eran 9 Ahora quedamos 8 Y está difícil, eh Cada vez se hace más difícil Pero Unas 15 Sí que podré hacerme Vale, madre que sí Acá enfrente Eh El dron marca a 2 Seguramente hay más Pero el dron Solamente marca a 2 Muchachos Ya había uno, de hecho Que estaba ordeándome Ya lo vi Ya lo vi Hola Sé que vienes por aquí, eh Lo sé Vale, buena Buena, 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 buena Grosa X Me la llevo Claro que sí, brother La escala al 3 Es muy buena Perfecta Pero la grosa X Es maravillosa, eh Vale, tenemos 13 Quedamos 7, hermanos Voy rumbo Bro, creo que puedo hacerme 16 Y creo que 16 No, no, no Para romper mi récord Necesito 17 No está tan difícil La verdad, eh Si no me matan Claro Pero bueno Vamos a buscar a los demás Eh A ver si mi Mini drone Me marca a alguien Porfa, porfa Ok Hay gente por acá No los veo, eh No los veo Pero viene un carro Uy No, Sonia No, Sonia Sonia ¿Quién carajos Usa a Sonia? ¿Por qué ese compa Tenía a Sonia? Pero lo maté Lo maté Hice 14 kills La verdad no sé si me cuente Pero lo maté, brother Lo maté Si yo me voy Te llevo al infierno Conmigo A ver, a ver Quiero ver si me contó, brother Quiero ver si me contó la kill Yo creí que estaba en heroico Y resulta que no, brother Acabo de subir ahora, hermanos Acabo de subir ahora Pero bueno Quiero ver si me contó la kill O no Eh, no No me contó No me contó la kill, brother A pesar de que lo maté Es que ¿Por qué usan a Sonia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, gente Pues esta vez Voy cayendo En pig Y al parecer Solamente viene uno Pero es mentira Porque hace un rato Yo vi que venían Un millón de personas Para acá Ay, sí ¿Cómo no? Aunque seguramente La mayoría cayó en pig En el centro de pig O sea En la casa de pig En la mansión De pig Entonces Por eso Solamente marcó Que venía uno Pero bueno Eso lo veremos después Unos momentos después Por ahora Vamos a enfocarnos En el compita Que cayó acá Que de hecho Está disparando Y está aquí, gente Ya veo una pared ahí Entonces Vamos a llegar Escuché que aprendió la habilidad Cuidado, eh Es un tag suya, gente Ya lo pude escuchar A ver, a ver, a ver Muchacho ¿Qué hacemos contigo? Ya lo vi, eh Saltó, de hecho No te vayas, hermano ¿Por qué corre tanto? Vale, vale Y se va ¿Por qué corre tanto? ¿Por qué se va tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tendrá poca vida? ¿Quién sabe? ¿Por qué corres, amigo? Es posible eso, eh Aquí viene Buenísima, brother Buenísima Hasta que por fin te mueres, eh Hasta que por fin decides Dar la cara Y pelear conmigo Creo que tenía poca vida, eh No lo sé realmente Pero Estamos bien, muchachos Primera kill de la partida Me llevo la MP5 Chipeada al 2 Realmente, como les dije Yo creo que la MP5 Chipea al 2 Pega más que la al 3 De verdad, eh 50-50 Aunque Tal vez son cosas mías Entonces, de igual manera La chipeo al 3 Porque, claro Para asegurarme, ¿no? De que estoy pegando Lo máximo posible Y, pues, bueno Aquí hay uno Bugueado Bueno, sin internet Hay uno arriba Casi lo mato, brother Pero se escondió La ratita esa, eh Esos que caen arriba No me caen para nada bien Me das pena Me das pena, pan ¿Será que sale o no sale? ¡Ojo! Vale Tal vez si me quedo aquí, brother Capaz me termine matando Él a mí Así que mejor Vámonos, muchachos Porque no hay que Riesgar la partida Con ese ratita Que está ahí, eh De hecho Tengo 800 monedas ¡Ojo! Buena Y este tipo, bro ¿Por qué me corrió A un lado de mí? No tengo ni idea Qué raro fue eso ¿Verdad? Pero bueno Por acá hay gente Solamente Buena Perfecto No te cures Mi rey ¿Te quieres curar, brother? ¿Te quieres curar? Pues claro que no Mi king Claro que no No en mi guarde Hijo de puta Vale, gente Adivinen que tengo 1300 monedas ¿Saben qué significa esto? Están disparando, eh Están disparando Y creo que disparan Los de arriba Los ratitas Que están arriba Pero como les digo Tengo monedas Puedo comprarme Un portal Y si compro el portal Podré subir Y si subo Todos los que están ahí arriba Se van a morir No dejaré a ningún gusano Con vida Escucho pasos, brother, eh Pero sé que no es aquí Sé que están realmente Arriba Así que bueno Yo voy a comprar Este portal Tranquilamente Y pronta Bro ¿Y tú? Iba agachado, eh Iba modo James Bond Agente 007 Sigilosamente Vale Pues bueno Pues bueno Una kill más Estoy escuchando Un montón de pasos Brother Pero yo sé que es arriba, eh A no ser que sean Otros panas Puede ser La verdad puede ser Así que mejor No confiarme De todos modos Voy a poner el portal Porque voy a subir Sí, voy a subir Pero a patearte las nalgas A ver, a ver, a ver Ya lo vi Ahí está Muerto Perfecto Perfecto Vale, gente Pues resolvió el problema Ya eliminé al campero De pick Lo único malo Es que creé otro problema ¿Cuál es? Pues el portal Ahora Al yo tener este portal aquí Básicamente cualquiera Va a poder subir De hecho Voy a poner una mina Por si alguien sube Capaz se muere Ojalá Ojalá y se elimine Con mi propia mina Pero bueno, gente Eh Acabo de crear Una partida campeada Poniéndose portal ahí Porque ahora todo el mundo Lo va a ver Y va a subir Y el portal Lamentablemente No se puede quitar Entonces Nada Toca Ver Ojalá Y el que quiera subir Se trague mi mina Y muera Sí, que se muera Buena Ok Hijo de su madre Brother Quería aplicarme la del Wukong No le salió No le salió Para su mala suerte Y pues bueno, gente Tenemos este arsenal Activo Ahora este radar Me va a decir Todo lo que estén por acá Que no hay nadie De hecho Ah, sí Sí hay alguien, brother Lo que no sé Es que si se está yendo O está viniendo No sé No sé realmente Pero Ojo que hay otro Aparecer Ok Ok, gente Esto me empieza a gustar Y al mismo tiempo No me empieza a gustar Me están disparando Bueno Tendremos que llegar Me gusta Pero me asusta El tipo yo creo que está en la piedra Eh Yo creo que está en la piedra Y si está en la piedra Oh Alguien se Alguien se Se explotó Con mi mina La mina que puse Al final Si funcionó No lo pude eliminar Lamentablemente Pero Si funcionó Muchachos Aunque el tipo Ahora está campeando Ahí arriba Será un problema Pero bueno Por acá viene otro Eh A ver si lo puedo Matar Sin que él se dé cuenta Porque él no me está viendo Yo sí a él ¿Dónde estás, rey? Ya lo vi Uso pared No importa De igual manera Vamos a llegarle Oh Me dio con el drone Vale, vale, vale Ahora todo el mundo Tiene esa habilidad, hermano ¿Qué pasa? ¿Está de moda de nuevo O qué? ¿Vale? Ahí está Perfecto Ellos ya están Con Dios Perfectísimo Mi radar No me marca A nadie más Bro Tengo miedo Del tipo Que estaba campeando En peak Aunque no podrá Campear Mucho tiempo La verdad De hecho ¿Por qué me preocupo? Si ni siquiera La zona va a cerrar ahí Míralo 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 Ahí está Lo matamos Perfectísimo Broder He cobrado Mi venganza Ahora me siento Mucho mejor Bien Y mi radar Me dice Que no hay nadie Por acá Así que Temo Que tengo que irme ¿Verdad? Si Tengo que irme Gente Eh ¿Y este pibe qué? Y este pibe Se me salvó Por suerte Lástima Que no traigo La bazooka Hermano Si tuviera bazooka No se salva La neta No wey Oh mira Acá hay una bazooka Precisamente Broder Creo que el destino No está a favor De que estés ahí Mi compita Aunque ya no vale la pena La verdad Porque de igual manera La zona va a cerrar Y el pana Seguramente ya bajó Tal vez O tal vez no Eso hay que comprobarlo Muchachos Vamos a ver Si bajó Lo tendré que ver Escucho un carro Se va Se va Creo que se va Si se va Si se va Si se va Si se va Ok Y aparecieron dos de la nada Por aquí Ok Esto se pone bueno Me disparan a mi Oh Cuidado 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 Vale gente Quedamos cinco solamente Esto tengo que ganarlo Si o si Hora de poner fin A esta partida Bro ¿Por qué siempre se salvan? Se quedó a nada también Se quedó a nada Brother Hay una para allá Ah no 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 Es una cajita de muerte Pensé que era alguien Vale Vale Gente Le voy a rushar No se dice a lo mejor La verdad Pero Este brother No se me puede salvar Eh Creo que Ojo Ok ok Definitivamente No se me va a salvar Brother Yo creo que había Alguien más Disparándole Y de hecho Escucho los tiros Con silenciador No se dice a él O otro Saltó alguien Buena Me lo acabo de robar Perfecto Excelente Perfecto gente Escucho más pasos por aquí Escucho pasos por aquí No puede ser No puede ser No puede ser Ok 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 Estamos bien brother Estamos bien Aquí viene Mandó el dron ¿Por qué mandas el dron? Eh ¿Por qué mandas tu dron? ¿Verdad? ¿No puedes solo? Aquí está eh Se va Se retrocedió Pero de igual manera Eh No hay que confiarse El tipo Ah bro Este Va a estar complicado Esto Ya me acabo de dar cuenta Eh Ahí está No Ok Casi me he matado Porque me disparó otro Esto va a estar complicado De verdad Esto se pone rudo Mira mira está arriba eh Vale buena Y mandó otro dron ¿Cómo carga tan rápido? Si hace un momentito Me mandó primero el dron A ver Esa habilidad hay que usarla de nuevo Gente eh La habilidad de Homero Porque Mucha gente la tiene Ahora mismo Y no sé por qué Pero bueno Eh Solamente quedamos 3 Tengo 11 kills Bro Esta partida está excelente No tan buena como la anterior Que la perdimos por un tontín Pero esta Si que la vamos a ganar Espero Ojalá Y si la ganamos bro Pues será buenísima Hay uno aquí eh Hay uno aquí en esta casa Pero escucho otros pasos Brother Ok Hay uno abajo eh Tengo una idea Voy a poner minas No sé si esto realmente funcione Yo espero que sí Yo espero que alguien Tropiezo con mi mina Y se elimine Hay uno allá Ok A ver Cree que no lo veo brother Pero evidentemente si lo vi Me crees idiota Para tragarme las tachuelas Evidentemente si lo vi Se sale porque no tengo Ninguna granada Brother El tipo está ahí detrás De la llanta Increíble Ojo Oh me la pegó Me la pegó Me la pegó Me la pegó Ok 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 Muchachos Tengo a otro aquí debajo Lo sé Porque lo escucho eh Lo escucho respirar Escucho su respiración lenta Pero bueno Tengo que bajar de todos modos La zona ya está Lo más pequeña posible Y cuando empiece a cerrarse No sé quién va a ganar Pero bueno Ahí hay un compa Abre Cómo no le doy Cómo no Cómo no No puede ser brother No puede ser No puede ser Gente cómo no le daba Ese tipo eh Cómo no le daba Ese tipo eh Cómo no le estaba Pegando Es increíble eso No puedo creerlo Qué mentira Está aquí Cree que no lo sé Pero sí lo sé Muerto Y muertísimo Perfecto Ganamos la partida Con 13 kills bro Excelente partida La verdad Buenísima partida hermanos Buenísima Aunque pasaron cosas raras Pero buenísima partida En efecto Es gaming Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Bastante este video Si les gustó Ya saben Dejen su like Y nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Chau chau